Música 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 Y dentro video Cago en la puta Música Música Vamos, chavales, cago en Dios, chaval, ahhh, que traco esto porque me duermo, no sé cómo a esto porque si no es, vamos, es irse a la cama con un desánimo, una mala hostia, que vamos. Ay, vamos a ver qué hacemos aquí, esos 4 minutos de acantamiento, que entren rápido, tío, ahora bien, vale, hostia, que me acabo de pegar a la pantalla y un pantallazo, se me fue negro, tío, yo creo que no sé cómo soluciona en plan, yo como tengo doble pantalla, ¿no?, pues cuando hago captura, coño, se me capturan las dos, te lo juro, y tengo que recargar, joder, me están haciendo spawns aquí, me han tocado las huevos ya, por lo menos, y el otro, que he besado, llama mucho, ala, ya te salvo, eh, quedando seguro, cago en Dios, a ver, qué se da ahora, vamos a ver, vamos a ver, yo he puesto que me he grabado ya, eh, no sé ni cómo es, cómo hizo, cansado que estoy, el sueño que tengo, oye, por aquí esta ventana, hostia, qué asustado, qué asustado, buen ruido, eh, yo estoy cifteando y tú ya, una abajo, la tienes ahí abajo a la derecha, eh, toma ya, era ese, o sea, el otro no me ha enterado cuando le habías matado al chaval, te lo juro, qué empanada mental tengo, bueno, tengo un sueño, ya, nada me doy cuenta. Bueno, ni una ahí, chaval. Ya, piñal, tío. Tú estás aquí arriba, le he dado la vuelta, igual nos mire por detrás, eh, nos mire por detrás. ¿Qué? Un 64, tío. No estás bastante tocado. ¿Dónde estaba? Pues ahí estaba. Te he dado la vuelta. Te he dado la vuelta, te he dado la vuelta. Ostras. ¡Ugh! ¡Te cago en la puta! ¡Está pegado! Dios, ¿de qué me lo haces tú? Además se te voy a dar un ruido. ¡Uy! Estaba pensando que no me lo haga, tío. Lo he visto y me he quedado mirándole, tío. Es que tengo el ruido. El sueño, el sueño. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Quiero un terrorista, güey! ¡Ah, seis de vida, tío! No me jodas, lo tienes ahí. Ha bajado. Vale, está ahí arriba. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Fuera! Es que la escala se dispara fatal. Esa puerta no lo sabía yo, chaval. Se te he escuchado mal, eh. Es que esa puerta no lo sabía yo, tío. Mira el ruido. ¡Buena! ¡Grande, chaval! No, no. No sé si es de vida tenía el otro. Te decía que si no sabes que en la escala se dispara fatal. Ya, ya, ya lo sé, pero... Pero te apetecía. Me ha gustado el ruido. Me he visto y... ¡Hostia! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Hacío! ¡Oh, qué susto se ha tenido que llevar! Por la espalda. ¡Hacío! ¡Vamos ahí! Le sacas del spawn que ya no se van a hacer nada, eh. Me cago en la puta. Hay uno por ahí, eh. Está aquí al lado. Siempre vienen por aquí. Bueno. No de vida, no de vida. Baja, baja por ahí. Voy a entrar por la puerta. Venga. A plantar. Enfrente, enfrente. Enfrente mí. Toma ya, cojones, ahí. Joder. Madre mía, qué caraja. Me vamos, eh. Las vas por aquí, las vas por aquí. Y de coño, vengo yo por acá. ¿Los por ahí seguro? Sí, sí, sí. Pues date la vuelta. Vienen, vienen, vienen para acá. Date la vuelta. Date la vuelta y van por aquí detrás. Uno menos. Venga, va. Date la vuelta. Te ha tocado, te ha tocado, eh. Planta. Hostias, ¿dónde está? Me cago en su... Aguanta, aguanta, aguanta. Está arriba, arriba, arriba. No, no, bueno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tío, no sé para qué fui a buscarle. El tío no venía, estaba ahí. Ya, aguanta. No, no, nosotros. Buena, buena. Deja que llegue el, joder, que es tiempo que ganas. Ya, ya, ya. Si te llega a matar, le da tiempo de fusarla. Si te está buscando, pues... Pero con la flash, pues... Si la flasheaba, gana a matar en tiempo, ¿sabes? Mr. Gran Bomba. Aquí siempre viene, eh. Uy, me han pillado a golpe. A golpe, eh. ¿Dónde? Ahí, vale, ahí, ahí, ahí. Mr. García, no podía estar, me cago en la puta. Te ha saltado, te ha saltado. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí. ¿Perdón? Es que no sabes, mira, ASP salta... Sí, sí, lo sé, las cajas para subirse ahí arriba, sí, eso lo sé, pero... No, 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 que hay un tablón, hay otro tablón. Hay un tablón justo detrás de la para. Sí, bueno, pero que yo iba por el de la BP. Lo que no sé si el otro... ¿El otro no dijiste que saltó? Hasta abajo. Tiene que estar tocado, eh. Hostia, ¿estás tú por aquí? Baja y planta, venga. Tremenda piña me comí. ¿Es tú el que está disparando o que es él? Sí, sí, porque está hasta aquí. Ahí. A ver, ¿dónde está? Vale, ya. Por ahora, por ahora, por ahora. A ver, abre, abre. ¡Pum! ¿Pinchas de ti? ¡Pum! ¡Saca en la ca! ¡Way! Va, hay uno por la IJS seguro, la izquierda. Las dos, aquí. Vamos aquí. ¡Me cago en la puta! ¡Qué cagada, tío! Ah, es que tú habías muerto también. Sí, sí, menos 42. Había visto a los dos allí, tío. He ido a cogerlos por la espalda y según bajo las escaleras me lo encontró de ahí. Me he quedado en mitad de las escaleras con lo mal que se dispara. La Pai se ve bien. ¡Qué desastre! El tío va a venir por aquí seguro uno. Ah, pues no. La Pai, la Pai, la Pai. ¡Aguanta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¡70, tío! ¡70! ¡No mueres, tío! ¡Joder, tío! ¿Qué haces, Adigil? Por aquí, por aquí. Por aquí, ¿no? Me cae. Me roto las piernas. Bueno, el otro está aquí. En la puerta. Aquí, 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 aquí. O sea, pues retrocede, retrocede. Ven a defender el punto o la bomba. Quieras. Tiene que venir aquí a plantar. ¡Ay, mierda! Intento hacer una cosa, pero no. Aguanta, ¿eh? Aguanta. 35 segundos. Aguanta. No asumes. Tiempo. ¡Joder, tío! Estaba escondido, estaba escondido, pero me va a pillar. ¿Qué? ¡Joder, tío! ¡Joder! Aguanta. ¡Mírala abajo! ¡Buena! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Uf! Comparte. Compartí. Ahí tienes, ahí tienes. ¡Uf! La odiosa. No lo sabe. Aguanta, aguanta, aguanta. Vas a defender el plant. Venga. ¡Buena! ¿Tienes idea por dónde anda el otro? Sí, por la izquierda de nuestro lado. ¿Qué hacemos? Defendemos bomba, base... ...flaseado. ¿Muchas? Aguanta, aguanta, eh. ¿Dónde? Ah, tí, famba, ahí ha sido. Pues me distraes, tío. Te va, te va, te va, te va, te va. Está ahí, está ahí. ¡Eh, que le ha cogido la bomba, tío! Sí, 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 sí. ¡Jauwenros! No sé, eso es daño, pero es que... Es que, que... Otra vez le va a ir, tía, ya soy mayor, que falta unos segundos. Dos contra uno. Cada uno en una punta y ahí te quedas. ¡Jauwenros! Casi no la planta. Qué susto me has dado, chaval. Espera, espera, tío. Me ha paseado, tío. ¡Eh, eh, eh! Izquierda, izquierda, izquierda. Sí, sí, lo sé. Me ha entrado, tío, me ha entrado. No me lo puedo creer, tío. Seis de vida le he dejado, chaval. Noventa y cuatro. ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Buah! Nah, se gana, se gana. Qué día, ¿no? Un perro de set a jugo se pierde ya. Ocho o seis, pero lo que me jode es que... ¡Pfff! Vaya, hemos chateado, chaval, vaya, hemos chateado. Toma. ¿Viste que salto me ha hecho? Sí, sí, izquierda. ¿Le viste? No, pero vamos a ver ahí. A ver, vamos a ver si es. O puerta o algo. Vale, está arriba, está arriba. Para golpe. Chuu. Es seguro no está apareciendo. ¿Qué decías? ¿Estás sacado? ¡GG, madafucka! Pensé que se nos iba ¿Qué dice el tonto lava este? Hostia, pásame... Pásame eso, tío, lo de... ¿Cómo se llama, coño? Pues nada más Eh... Mañana más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!